En este vídeo vamos a hablar de cómo tenéis que hacer vomitar a un perro envenenado. Y no solamente os voy a explicar las distintas formas caseras de hacer que un perro vomite, sino que para mí es mucho más importante explicaros cuándo hay que hacer vomitar a un perro y cuándo no. Aunque hayáis identificado que el animal está envenenado, hay muchas situaciones en las cuales está completamente desaconsejado hacer vomitar al perro. Por lo tanto, primero os explicaremos un poquito los síntomas de envenenamiento que son básicamente muy sencillos. Luego os explicaré en qué casos hay que hacerle vomitar y en qué casos jamás. Y por último, los remedios caseros que no cuestan absolutamente nada, cómo hacerlos, cómo darlos para hacer que el animal vomite lo antes posible y el envenenamiento no progrese. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más, ya que os lo cuento. Mirad, el perro es como un niño y esto hay que entenderlo así, que te descuidas y ¿qué pasa con un niño? Pues que te puede beber desde productos de limpieza a coger un medicamento y pasárselo para adentro. Es más raro que un niño se coma una planta, pero en el caso de un perro, un perro joven se las come también. Por lo cual, un hogar es una situación, es un espacio donde ocurren muchos, muchos accidentes. Al final de este vídeo os enlazamos con otro donde os explico, por ejemplo, las 22 plantas que solemos tener en casa que son tremendamente tóxicas o incluso mortales para los perros porque la intoxicación por plantas es una de las más jodidillas que digo yo. Y claro, en primer lugar tienes que identificar o no que el perro está intoxicado. Por lo general es bastante fácil, veis que el perro como que no coordina, como que parece que está un poco mareado, incluso pueden llegar a perder el conocimiento, babean mucho, pero babean como espuma, los ojos los pueden tener más dilatados, la respiración más acelerada, el ritmo cardíaco también más acelerado, es decir, es relativamente fácil, no vamos a insistir más en eso. Pero a partir de ahí llega la gran duda, porque todos en nuestra buena fe queremos hacerle que el perro saque el veneno. Y hay una serie de situaciones donde jamás tenéis que hacer vomitar al perro. En primer lugar, si el perro está como muy adormilado, no se os ocurra hacerle vomitar, jamás. El perro tiene que estar, no te voy a decir que en plena consciencia, pero casi. Porque si está adormilado, cuando lo vas a hacer vomitar, como luego te voy a explicar, es muy fácil que ese vómito que va a salir hacia afuera se le meta hacia el pulmón y tengamos lo que se conoce como una neumonía por aspiración que puede matar al perro. Tan sencillo como eso, mira qué cosa más estúpida, en tu buena fe, haciéndole vomitar que te lo cargues. ¿Vale? Lo cual, piano, piano, arriba, mo piu lontano, que dicen los italianos. Entonces, de entrada, si está adormilado, nada. Si ha ingerido lejía, anticongelante, cualquier porquería que hay por casa, tampoco. Tampoco, porque estos productos de limpieza y demás son, de entrada, abrasivos cuando entran, pero si tú haces vomitar al perro, son abrasivos también cuando saben, con lo cual provocas doble de daño. Ahí no hay que hacer jamás vomitar al perro. ¿Vale? Ahí tampoco. Tampoco. Tampoco sirve de nada, y esto ya no es tan grave, si han pasado más de dos horas. No sirve de nada porque ya el reflejo del vomito no te va a hacer más que el animal se ponga peor y encima no vas a sacar el veneno. Con lo cual, hacemos un pan con unas tortas que no va a servir tampoco absolutamente de nada. Tampoco, y esto es de cajón, pero hay que decirlo, esto no es un envenenamiento, no hay que hacerle vomitar si ha ingerido algún objeto cortante, ya sea cristales de vidrio, alguna aguja, tampoco. Si pensamos que puede haber ingerido con el veneno esto, nada. Y evidentemente, tampoco sirve de nada hacerle vomitar si ya habéis observado que ha vomitado. No por más vomitar se va a encontrar mejor. Si el animal ya ha vomitado, olvidaros de hacerle vomitar. ¿Y cómo hacemos, pues? ¿Qué tipo de envenenamientos? Básicamente, yo recomiendo casi en exclusiva que hagáis vomitar al perro si notáis que se ha comido una planta, alguna planta de casa que le está dando problemas, o bien si se ha tomado algún medicamento vuestro que tengáis por casa, no sabemos cuál, pero ves que el blister de pastillas o la cajita de pastillas que tenía, el animal ha entrado y se las ha jenjolado. En esa situación, sí que hay que hacer vomitar. Y para hacer vomitar hay dos remedios tremendamente sencillos. Uno que es utilizar agua con sal y otro que es utilizar agua oxigenada. Tan sencillo como eso. Ojo, empecemos con el del agua oxigenada, porque aquí a veces la gente también comete algún error. Solo se puede utilizar agua oxigenada al 3%. Esto te lo venden en farmacia y seguramente va a ser la que tengas por casa, pero aseguraros de que es al 3%. Si es al 5% o es a más, diluirla. Antes de darle al perro, pues lo diluís al 50% y ya está. Tan sencillo como eso. Yo la dosis que os voy a dar de agua oxigenada es refiriéndome al agua oxigenada al 3%. Cuidado, no cometamos ese error. ¿Y qué cantidad tenemos que dar? Pues básicamente daremos dos mililitros de agua oxigenada al 3% por cada kilo que pese el perro. Dos mililitros por cada kilo. Y observamos la reacción. Lo recomendable es darlo con jeringa. Hay animales que se lo beben. No es lo habitual, pero lo ideal para garantizar que se toma esto es dárselo con jeringa. Si a los 15 minutos, 20 minutos, el animal no ha vomitado, hay que repetir. ¿Vale? Siempre y cuando estemos dentro de ese margen de las dos primeras horas. Si no, no va a vomitar seguramente y habrá que llevar al perro al veterinario, darle tratamiento con carbono activado, hacer lavado de estómago, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos en este vídeo centrándonos única y exclusivamente en cómo hacer vomitar al perro. ¿Ok? Y el método del agua con sal es tan sencillo como se hace igual que en personas. Un vaso con agua y echarle tres cucharadas de café de sal. Tan sencillo como eso. Y hacerle beber con jeringa también. Aquí la dosis, pues más o menos para un perro de 10 kilos, se le pueden dar hasta 15 mililitros con una jeringa. No es una dosis tan afinada como en el caso anterior. Y si a los 10-15 minutos no ha vomitado, repetir. ¿Cuántas veces en ambos casos tiene que vomitar? Si conseguimos que vomite dos o tres veces, tres veces sería lo ideal. Perfecto. Eso que tiene arcadas y saca, genial. Porque si no, hay que llevarlo a una clínica. Y ahí en la clínica podéis tener también carbono activado en casa. Una vez que lo hayáis hecho vomitar, le podéis dar carbono activado. Es una pequeña ayuda, pero si no ha vomitado, es mejor que el carbono activado te lo apliquen en la propia clínica. De la misma manera que te harán un lavado de estómago. ¿De acuerdo? Pues os dejo por aquí arriba el vídeo que os refería anteriormente. Y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.